Nos vamos a hablar con nuestro compañero Hugo Gallardo. Hugo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, la información es la tarde. Fíjate que en el municipio de Medellín de Bravo le fue cortado el suministro de energía eléctrica al Palacio Municipal, al Ministerio Público, a los juzgados, a la Policía Municipal y el alumbrado público de cuatro de tres fraccionamientos por falta de pago. Alrededor de las once de la mañana, el personal de la Comisión Federal de Electricidad cortó los cables principales de la MUFA que alimenta de energía eléctrica a todas estas instalaciones. Por ese motivo, los servicios municipales quedaron parcialmente suspendidos. Sergio Palencia, secretario del Ayuntamiento, dijo que la deuda es de 250 mil pesos. El problema es que no tienen dinero ahí en las arcas municipales. Tienen esperanza de que en uno o dos días reúnan lo suficiente con el pago del predial. El problema es que los habitantes de Medellín están desgastados porque recuerda usted que son los que sufrieron las severas inundaciones del huracán Cali. No hay dinero en el ayuntamiento. Se quedan a oscuras. Seguramente sí pasarán todo este fin de semana. Sobre la calle Alacio Pérez, entre La Fragua y Díaz Mirón, murió accidentalmente un empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Cayó mientras laboraba en lo alto de una escalera de seis metros. Se llamó Ismael Baltazar Gutiérrez. Tenía 50 años de edad. Era empleado auxiliar en la Comisión Federal de Electricidad. La caída a una altura de seis metros aproximadamente. Sobre la calle Mario Molina, entre Pino Suárez y Sierra Viejigedo, en el centro de la ciudad de Veracruz, fue atropellado el motociclista Pascual Flores Bautista, de 32 años de edad, empleado de una empresa de mensajería. Resultó severamente lesionado. Fue impactado por el taxi 5.567 de Veracruz, cuyo conductor fue intervenido por las autoridades de tránsito municipal de Veracruz. Pasando a otra información, Araceli, por la noche le platicaremos la historia de una joven madre que sobrevive limpiando parabrisas en el crucero de la carretera federal Cabeza Olmeca Aeropuerto, a la altura de la central de Abastos, al poniente de la ciudad de Veracruz. Se trata de Norma Elena Bautista López. Tiene 18 años de edad, madre de un niño de aproximadamente dos años, al cual tiene junto a ella en una carriola mientras ella espera el alto del semáforo para ganarse unas monedas. Esta historia por la noche es el reporte, Araceli. Buenas tardes. Muchísimas gracias Hugo, que tengas muy buena tarde.